¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y caminar por las calles de tus alegres ciudades Tus montañas y tus valles Tus aldeas y tus mares Y es mi confino a plegarias En ver tus islas canarias Y llevar como regalo Mi música no despaña Voy a llevar mi música a toda España Para que la gente vea Lo bonito de mi patria Voy a llevar mi música a toda España Salsa de la mata, salsa de la buena Salsa pa' que gocen las bellas morenas de España Voy a llevar mi música a toda España Esta es la salsa que yo te decía Salsa gitana con sus pulerías Voy a llevar mi música a toda España Pa' que la baile, pa' que la baile, pa' que la gocen Mis salsas gitana están ricas, señores Tres Dos a España Tres Salsa flamenca Salsa flamenca Voy a llevar mi música a toda España De Madrid a Barcelona, de Sevilla hasta Pamplona Les llevo mi salsa Voy a llevar mi música a toda España Para que la gente vea que rico es bailar la salsa Mi salsa Música 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 Música